Jabón de tierra, míralo, tus ojos no volverán a ver algo tan natural, por estas cosas es que sí dan ganas de bañarse a diario. Te contaré cómo fue la cosa lavando mis carnes con esta inerte barra de jabón, ¡comencemos! El nombre te da a entender que es un pedazo de tierra, con piedras, con mugre, una que otra hormiga, pero no, es un jabón preparado de forma artesanal con grasa animal. ¿Qué? Ceniza vegetal, la que queda de quemar leña o carbón, arcilla, agua, algunos le agregan tantito limón y su pedazote de aloe vera, así se prepara en Colombia. El resultado son estas panelas con un aspecto bastante brusco, otras formas son en rectángulos, esferas, esta parece heces de vaca, lo curioso es que es envuelto en una hoja de plátano, los que he encontrado son de color café entre claro y oscuro, y el negro que fue el que llamó mi atención. Gustos personales, existen unos que de artesanales no tienen nada, son hechos en fábrica y los llenan con químicos pecuecos. Arranquemos con el olor. Si recién lo compraste en la hoja de plátano, pues te olerá a hoja de plátano, penetrante, pero ya más adelante su aroma sale a flote, huele como a una vela. Mezclado con el tronco húmedo de un árbol o una raíz, bueno, como sea, con el tiempo ya no olerá a nada, absolutamente nada. Su color es un azul fuertemente oscuro, parece negro, pero no le creas, el arte del engaño. Cuando te estés lavando con él soltará ese tinte característico, yo quedé como megamente, nada de qué preocuparse, luego te tallas y el agua se lleva todo. Pero bueno, dejando de lado el tema de la apariencia, porque es lo que menos importa, vamos con la limpieza. Es un producto con características porosas que remueve excelente la grasa, la suciedad, células muertas encostradas en los codos, hay un montón. Para las rodillas, plantas de los pies, hasta para los callos, por si traes alguno que otro condenillo por allá abajo. O sea que como jabón, cumple su función. Debo resaltar que falla al momento de retirar los restos de desodorante de la sudaca, o no sé si es que mi desodorante es muy fuerte, muy potente, pero es que no sale. Debe apoyarse con algo para sacárselo, una esponja o un estropajo. Otra cosa que he notado es que al refregarme casi no sale espuma, pocón pocón. Por lo que toca pasar la barra varias veces por el mismo lado, una y otra vez. Además, a veces se siente como grumoso de un lado y granuloso del otro. Me recuerda a los jabones exfoliantes, pero este es más suave como más leve. Por lo tanto, toca aplicarse crema hidratante después de cada baño. Yo uso esta. Yo creo que lo mejor en usar este jabón tan seguido, tres veces por semana, aguanta. Para el cabello y barba. El vendedor me dijo que re buenazo para la caída de cabello. Tanto se me nota la pelona, porque yo no le pregunté por eso. ¡Ay, maldita sea! Dice que reemplaza el champú, que fortalece el folículo piloso y que remueve muy bien la grasa. Impresionante. Pero no he sido capaz de pasármelo por el cuero cabelludo. ¡Me da cosa! Ya bastante se me está cayendo como para ponerme a experimentar cosas raras. Tal vez, en unos meses, lo utilice por acá cuando lo haya puesto control a la alopecia ferropénica. En este momento, les traeré un video al respecto. Por Mercado Libre se encuentra facilito, pero por el tema del envío suele ser costoso. Mejor búscalo en tiendas naturistas, el mercado campesino, en farmacias o Facebook Marketplace. Te contactas con el vendedor y listo. ¡Adiós, superútanos! Eso fue todo. Suscríbete, deja tu like y comparte el video porque en serio me ayudarías a montones. Te invito a mis redes sociales, Facebook donde subo muchos memes, Instagram por si quieres entrar en contacto conmigo. Te dejo estos otros videos por si quieres ir a echarle un ojito. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!